¡Hola! Hoy aprenderás a preparar exquisitas recetas utilizando jamonetas en un. Hoy les traigo una receta deliciosa para compartir el fin de semana con amigos. En un aceite caliente freímos los plátanos y luego los volvemos patacones. En un recipiente mezclamos mayonesa, un poco de mostaza, salsa de tomate, la jamoneta cenú cortada en cuadrados y un poco de maíz. ¡Qué delicia! Otra receta más que puedes preparar con jamoneta cenú. Ingresa a nuestra página web y Facebook y comparte con nosotros tus ingredientes favoritos, así construiremos juntos deliciosas recetas. Porque siempre hay alguien que te ayuda con la alimentación de tu familia. ¡Gracias!